Y hace pocos minutos hubo medalla de oro para el departamento de Santander en los Juegos Paranacionales Bolívar 2019. Allí está la dupla conformada por Juan Gabriel Espinel y José Antonio Vargas. Juan Gabriel Espinel es un hombre de San Gil, invidente, que se corra la campeón entonces de esta prueba a nivel nacional. Una hora, 15 minutos en el recorrido, 30 en bicicleta, 23 de atletismo y 15 de natación. Le dejó en el camino a rivales de las Fuerzas Armadas y también del Valle del Cauca.